¡Eh! ¡Tirarosauros versus espinosauros! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 a ver miren como quedó el rec miren como quedó el rec antes de esto seguramente después de esto verán como hice a estos dos dinosaurios de plasticina ya sé que fue muy corto pero se me va a sogar a por favor suscríbete y dale like esto es único esto es único esta cuella esta axila es única esta es única esta es única ¡Gracias!